Ayudarme a dar un aplauso a nuestro amigo que está en las percusiones. Él es Enrique, por favor. Alias el Neco de Brasil. No, que de Brasil. Tiene más cara. Tiene más cara de Tultepec que no puede con ella. A ver si la llega a escuchar. Esto es lo máximo de los taigos. Loca. Y loca. Y loca. Pasión. Con temblando sus cabellos de oro. Una tarde entre mis brazos te pedía. Y por algo que eras mi único deseo. Yo quiero sentir el fuego de tu voz. Tiene tu corazón en faltidad. Tiene tu corazón en faltidad. Esa es la esencia de tu niño, quiero llenarme yo también, y me salve con tu bien. Que el loco de pasión, que te da mi corazón para mí, que yo esclavo de tu amor. Esa es la esencia de tu niño, quiero llenarme yo también, y me salve con tu bien. Que el loco de pasión, que te da mi corazón para mí, que yo esclavo de tu amor.